Universidad Técnica de Machala Este es un aporte de la Dirección de Investigación Consejos para Autores Hola, en este video de Consejos para Autores abordaremos la función de las tablas de las figuras como ayuda para la interpretación de los resultados de un trabajo de investigación Una forma de organizar la información dentro de un artículo de investigación es mediante tablas o gráficos debido a que ésta permite estructurar una presentación ordenada de los resultados para su posterior discusión La importancia de tablas y gráficos en la construcción de un artículo no solo es para comunicar los resultados sino también nos ayuda a visualizar conceptos y relaciones abstractas difíciles de comprender cuando se redactan los textos En el caso de las tablas, se utiliza para comparar variables en estudio ya sea de forma individual o por grupos Los títulos deben ser específicos y evitar títulos muy extensos Tanto las tablas como las figuras deben aportar la suficiente información para que se puedan explicar por sí solos Las figuras que representan en los textos académicos pueden ser como fotografías, planos, mapas y gráficos En el caso de los gráficos, de cajas de bigotes, entre otros Lo importante aquí es visualizar la información que no la podemos hacer en textos Para lograr espacio dentro de un texto podemos utilizar varias gráficas para conformar una sola figura Pero para lograr esto necesitamos que cada uno de los gráficos se identifique con una letra Y a la vez, al momento de redactar el título de la figura, especificar qué significa cada letra El tipo de letra, el tamaño, el color De los títulos y del texto y números dentro de las tablas y figuras Así como la cantidad de estos dentro del documento Está en relación con las normas editoriales de la revista Por lo cual sí recomienda siempre leer las especificaciones para los autores El orden que deben presentarse y discutirse los resultados debe estar en concordancia Con el orden que se presentan su obtención en el capítulo de materiales y métodos Gracias por su atención Estemos atentos al próximo video de Consejos para Autores Gracias Universidad Técnica de Machala Dirección de Investigación